Agradecer a Lalo por la oportunidad, agradecer a todas las personas que pues hacen posible que estemos aquí. Todas las canciones que van a escuchar, bueno las tres, son mías, son de notoría, son un poco deprimentes. Vamos a ver a Lalo. Este canción ya no, regresa en corazón. Otra vez me encuentro en la sotea de tu recuerdo, mirando en tu perfil, la pongo en que estás con otro. Observo el cielo gris y le hago un triste regalo.